Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Cristina Lisbeth Beltrán Noroña. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cristina Lisbeth Beltrán Noroña era originaria de Caborca, Sonora en México. Se desconocen muchos detalles de su vida, lo que sí se supo es que fue hija de Ignacio Beltrán Bustillos, quien tuvo una amplia descendencia con distintas parejas. De su madre no ha trascendido ni siquiera el nombre, pero se sabe que era una mujer trabajadora que tuvo varios hijos. De esa forma, Cristina tenía una amplia familia por parte de ambos padres. De lo poco que se sabe de su vida, indagando en las redes sociales, en algún momento la hermosa jovencita de larga cabellera y sonrisa gentil se enamoró y se casó. De hecho, en su perfil de Facebook aparece como casada, aunque el nombre de su esposo no se ha conocido. De hecho, sus publicaciones no hacían referencia a su vida personal, sino que eran por lo general de contenido ligero como chistes que compartía. Lo que sí la apasionaba era presumir de su hija Yareli, a quien se podía ver hermosa y sonriente en las fotos que posteaba Cristina, y que sus amigos comentaban con mucho afecto. La mayoría destacaba que la niña era hermosa e inteligente como su madre. El abuelo Ignacio hizo algunas publicaciones en Facebook donde se refería a Yareli como un solo en su vida, y donde se veía a Cristina con su hija siempre alegres en una relación afectuosa. Ignacio vivía en Tijuana, y era el presidente de una fundación llamada Segunda Oportunidad, que ofrecía asistencia a personas con dependencia que querían dejar atrás sus hábitos y recuperar la calidad de vida. Se mostraba orgulloso de su hija y de su nieta, y aparentemente la relación entre ellos era buena. Sin embargo, Ignacio falleció de forma repentina, y eso fue un duro golpe para Cristina, aunque era bastante reservada y llevó su luto en silencio. En cierto punto de su vida, Cristina se había mudado de su pueblo natal a Hermosillo, y las relaciones con su familia materna pasaban por un momento realmente tenso, hasta el punto que cuando la joven madre tenía 26 años, las comunicaciones se habían roto totalmente. Había una distancia física y emocional, que luego a todos les pesaría mucho. Así, el 7 de noviembre de 2021, un joven que caminaba por un terreno cerca del boulevard Gaspar Luquen en la colonia Las Cuevitas sintió un vaho extraño, como de algo descompuesto, y al acercarse vio que aparentemente había un cuerpo humano envuelto en una sábana. Inmediatamente dio aviso al colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Luego llegaron las autoridades, que se desplegaron en el lugar, y verificaron que efectivamente había una mujer muerta, cuyo cadáver en descomposición presentaba evidentes signos de violencia. No se hallaron sus pertenencias, ni había documentos que permitieran identificarla. La única seña distintiva en un tatuaje en la clavícula, que podría ayudar a que alguien la reconociera. Se esperaba que la Fiscalía de Sonora publicara rápidamente la información en las redes sociales, para que la familia de la joven pudiera enterarse y reclamar el cuerpo. Sin embargo, al ver que pasaban las horas y no había ninguna publicación, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora se puso al frente de la búsqueda de los allegados de la joven. Fueron ellas quienes de inmediato se dedicaron a publicar información acerca de la joven mujer asesinada, con el fin de hacer masiva la difusión en sus redes sociales, y que los datos llegaran a la familia. Sin embargo, el resultado no se produjo de inmediato. A través de las redes, el colectivo de madres publicó una foto del tatuaje distintivo para tratar de localizar a la familia, y que la víctima no fuera una fosa común. El anuncio dio resultados, y los familiares de la chica que la habían reconocido en la foto se contactaron con ellas, que a su vez hicieron el enlace con las autoridades de Hermosillo. El 9 de noviembre, la Fiscalía informó que habían logrado conversar con los posibles familiares de la joven, quienes la reconocieron por el tatuaje, pero anunció que debían esperar los resultados de las pruebas genéticas, así como el análisis de huellas dactilares que realizaban los peritos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, para comprobar su identidad con el rigor necesario. Asimismo, el Ministerio Público anunció que habían recabado indicios, y abierto la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio, pero primero debían identificar plenamente a la víctima para establecer los hechos, y dar con él o los responsables. Para ese entonces, la Fiscalía de Sonora señaló en un comunicado que no habían recibido ninguna denuncia acerca de la desaparición de una persona con las características de la víctima. De esa forma explicaron que no habían entrado en contacto con la familia anteriormente por ese motivo. Se informó que el supuesto nombre de la víctima era Cristina Lisbeth Beltrán Noroña. También se dijo que la falta de la denuncia tenía una clara razón. La joven mujer y su familia llevaban tiempo sin hablarse. Por ende, nadie se había enterado de que estaba desaparecida. Sin embargo, una vez que tuvieron las noticias, iniciaron las gestiones para hacer los trámites legales relacionados con el caso, según informó Ceci Flores, líder del movimiento de madres. Por otro lado, Ceci exigió a la Fiscalía que se hiciera justicia por el crimen de la joven madre, y que localizaran a Yareli, su hija, quien hasta ese momento se encontraba desaparecida y podía estar en riesgo. A través de las redes sociales, los familiares de Cristina, entre ellos su medio hermano por parte de padre, Luis Alberto Beltrán, pidieron apoyo a la colectividad para los gastos de traslado, hospedaje y comida de la madre de la joven, ya que era una mujer de escasos recursos, y no contaba con el dinero para movilizarse para reclamar el cuerpo, el cual sería llevado a Caborca para ser cremado. La madre de la joven también pidió colaboración de todos, en especial de quienes se relacionaban con su hija en su sitio de residencia, para poder encontrar a su nieta, pues como ya sabemos se desconocía su paradero. La ciudadanía se expresó solidariamente a través de la página de Facebook de Madres Buscadoras, debido a la angustia colectiva que generaba pensar en una niña sola durante tanto tiempo. Pero solo hubo manifestaciones de buena voluntad, ningún dato fue valioso, ni permitió saber algo de la pequeña. Paralelamente las experticias continuaban, y luego de varios días finalmente las autoridades entregaron el cuerpo a sus allegados. Se hizo la recomendación de que se hiciera una cremación de inmediato, en virtud de que por el avanzado estado de descomposición, era imposible hacer un velatorio y sepedrio tradicional. Sin embargo, por lo que trascendió el 19 de noviembre, para que sus allegados tuvieran la oportunidad de despedirse, se realizó un velatorio, en la casa de su madre en Caborca, y posteriormente se llevó a cabo una misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Al culminar el servicio religioso, allegados y amigos acompañaron a los familiares de Cristina a darle el último adiós, en el Panteón Puesta del Sol, donde fueron sepultados sus restos. Casi dos años después, la fiscalía detalló que gracias a la eficiencia de todas las investigaciones realizadas, se logró identificar al asesino de la mujer, y se realizó su aprehensión, aunque no se dieron a conocer los detalles de cómo, cuándo y dónde había ocurrido la detención. Lo que se supo fue que aparentemente, Cristina tenía una relación sentimental con un joven identificado como Gerardo Eni, quien a inicios de noviembre de 2021 la atacó salvajemente hasta matarla, dentro de un vehículo sedán marca Nissan Tilda de color arena. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Cuevitas. Al darse cuenta que la joven estaba muerta, abandonó su cuerpo sin vida en un terreno cerca del lugar, y se dio a la fuga en el vehículo que era propiedad de Cristina. El juicio oral en contra de Gerardo inició el 13 de abril de 2023. Durante el debate, la fiscalía hizo la presentación de todas las pruebas halladas en su contra, y citó al estrado a varios testigos para sustentar su acusación. Finalmente, el 27 de abril, luego de la contundencia de las pruebas presentadas, el juez impuso la máxima sentencia de 70 años para Gerardo, por el feminicidio de Cristina Lisbeth Beltrán Loroña. Asimismo, se determinó que debía pagar una multa de casi medio millón de pesos, unos 25 mil dólares, como reparación del daño moral ocasionado a la madre de la víctima. Tras escuchar el fallo, el representante del Ministerio Público advirtió que la sentencia enviaba un claro mensaje de que en Sonora, el delito de feminicidio se investigaba, y se castigaba con todo el peso de la ley. Al momento del cierre de nuestra investigación, no hay ninguna certeza del paradero de la pequeña Yareli. Luis, el medio hermano de Cristina por parte de padre, había dicho que tenían noticias de la niña y que ella estaba bien. Esto se interpretó como que la pequeña había vuelto al seno de su familia. Pero posteriormente, el mismo Luis, en un chat en la página de Facebook de Madres Buscadoras, indicó que la niña estaba al cuidado de unas personas mayores, que se habían hecho cargo de ella y que conocían a Cristina. Inicialmente, la familia mantuvo contacto con esas personas, pero repentinamente la comunicación se interrumpió, y no superó más de los cuidadores ni de la niña. Esta fue la última información que trascendió en los medios. El crimen de Cristina fue uno de los más de mil que se cometieron en México en el año 2021 en contra de mujeres. Los municipios de Hermosillo, Guaymas y Caborca lideraron estos casos, donde se registraron 36 muertes por el delito de feminicidio. Para las autoridades, esto resultaba alarmante, pues demostraba que las cifras de mujeres víctimas de crímenes seguían en aumento. Sin embargo, anunciaron que la lucha contra este flagelo era cada día más intensa, y el objetivo era que ningún caso quedara impune. Para muchos colectivos defensores de los derechos de la mujer, aún falta mucho por hacer en México para erradicar la violencia, pero aseguran que la mayoría de los homicidios que se cometen en razón de género, son producto de una cultura de odio. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso como todos los que traemos muy triste, una niña que se quedó sin su madre. Realmente también fue un caso un tanto diferente, porque fue difícil identificar primero a la víctima. Ella no había tenido relación con su familia materna, no se sabía en un inicio en dónde estaba su hija, y también hubo muchas cosas que no se dieron a conocer en los medios. Al final esperamos que la hija de Cristina esté con unas personas que la estén tratando bien, que le estén dando el mejor cuidado posible, y que también estén viendo que ella se desarrolle de la mejor forma. Lo ideal hubiese sido, como todos esperábamos, que se quedara con su familia materna, pero por algún motivo esto no fue así. Al final les repito que lo más importante aquí es que la niña esté con unas personas que se preocupen de todas sus necesidades físicas, psicológicas, económicas, y que le puedan dar la mejor vida posible. Aunque realmente da mucho de que pensar que ellos ya no hayan querido comunicarse con la familia de la madre de la niña. Al final de nuevo reitero esperamos que ella esté bien, y esperamos que Gerardo ya no salga de la cárcel. Recibió una condena muy fuerte, y tenemos la esperanza de que no le den ninguna salida provisoria, ni que la corten la condena por buena conducta. Al final es un problema que no solamente sucede en México, sino en muchísimos países más. Lo importante es que las autoridades están luchando para que todo esto cada día sea todavía menos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también subo contenido, subo videos diferentes, casos diferentes, contenido que ustedes pueden ver gratis en esas redes. En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, estoy subiendo también todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.